Una planta de jardín muy popular que ofrece color y buenos aromas son los geranios. Estas plantas florecen durante el verano y el otoño y son una bonita opción para decorar los interiores o el balcón al plantarlos en jardineras, macetas colgantes y tiestos. Si quieres saber más sobre los geranios, cómo plantarlos, sus cuidados y de qué manera decorar con geranios, te explicamos todos los detalles sobre esta bonita planta para el hogar. No olvides poner en los comentarios desde qué país nos ves y si te gustan las plantas geranios, estaremos mandando un saludo a nuestros seguidores en el próximo video. Estos son algunos seguidores a los cuales les enviamos un cordial saludo. Estas plantas requieren poco mantenimiento, lo que las hacen muy populares entre los principiantes. Los geranios prosperan en un lugar luminoso dentro de la casa si se cuidan adecuadamente. Sin embargo, la mayoría de las variedades están más cómodas en un lugar soleado o semisombreado al aire libre. Crecen especialmente bien cuando tienen mucho espacio. Si se plantan demasiado cerca de otras variedades o su tiesto es pequeño, no alcanzan su pleno potencial de floración. A medida que aumentan las temperaturas y el crecimiento de los geranios, también lo hacen sus necesidades de agua. Lo mejor es regarlos de forma regular sin excederse. La guía sería, medio litro de agua por planta, en maceta de 20 dcm. Cuando haya florecido, no se recomienda que se riegue desde arriba, es mejor que el agua se desprenda directamente en la tierra. Si las hojas cogen un tono amarillo, se recomienda agregar un fertilizante estándar para geranios u otras plantas con flores, una vez por semana. Las flores del geranio aparecen entre mayo y septiembre, aunque necesitan que la maceta sea la ideal. Al contrario de lo que suele pasar con el resto de plantas, en el geranio, cuanto más estrecho es su recipiente, más abundante será su floración.